... También destacar, por supuesto... Señor jefe, delegación de la policía... ...distintas patologías... ...con todo lo que se estaba haciendo... ...de advertising y de la policía... ...de la policía... ...de la policía de la policía... ...de la policía... ...acompañado por la señora intendenta... municipal de la ciudad de Salta, doctora Betina Romero y el señor comandante de la quinta brigada. Doctor Pedro Castigla, señor arzobispo. La señora diputada nacional, doctora Pamela Caletti. Don Jorge Amado, Alberto Barros, Carlos Valles, que permitió a los partidos de los que se han llegado hasta aquí. Hecho histórico. Agrupación, 20 de febrero. Buenos días. Buenos días, señor arzobispo. Gracias. El cáncer es bueno con los ingratos iguales. A la vista clara sin prejuicios, que son las que han distinguido un espíritu a ustedes, un espíritu grande. Muchísimas gracias. Muertos y prisioneros. La capitulación. En primeras letras de la ciudad de Salta. Seguir más relación libre en la región. A la gente de la independencia. Vamos a salir. Hoy suena a nombre. Lo ha cumplido de la instancia. Con el gobierno río platico, sobre buena parte del país. La bandera argentina. La bandera de Salta, comandada por Belgrano, y aseguró la región. El aplauso, señoras y señores. También el Instituto Gormesiano, que designó a banderado del mismo. Gracias por acompañarnos. Creado el 8 de todos, deseada. Nos efectimos de los equipos de la bandera de Salta. A encender el espíritu y contagiar entusiasmo al momento de la introducción de la actuaría. Con asiento en torno de la banda. Las instituciones marineras se van a dar adelante a que... Marcan en la misión que les fue asignada el acto. ¡No me rompe! Por María Leiva, del portín Ernesto Solá, de la isla. Escolta segundo, Juan Carlos Antonio Lira. Decirle... ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! Ahí está, distingue a todas las bandas en el país. Pensando y construyendo día a día. Este, ¿por qué no al caballo? Con tu pobre y siendo autorizados. Estas bandas de caídas. Supieron defender nuestro general Martín Miguel de Hueve. Señores y señores, siguen cazando los gauchos de los pavos de banqueros. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ...en cuatro meses logró mejorar la disciplina de las trocas. Señoras y señores, se atrofina la distancia de los participantes del metro. Para despedir a la petición Banda de Música de la Comisión de la Provincia de Sala, que dijo Presidente...